El Museo Manuel María Castillo La semana pasada estaban quejándose de que había muchos mosquitos y por ende algunos grupos estudiantiles procedieron a paralizar la docencia en un momento. Desde aquí se les dio el apoyo fumigando en el área y en esta semana nosotros vamos a reforzar de nuevo ya hablé con el encargado de salud ambiental provincial para no solamente ahí en el liceo sino hacer una acción de descacharización porque recuerden que el problema de los mosquitos está en que le dejamos en los patios de las casas en las instituciones, en los solares baldío le dejamos donde ellos se reproducan que son los envases y los envases pueden ser de una capita, una jícara de coco, un vaso plástico, etc. una botella, esas botellas después que no tomamos el alcohol digo así en términos relativos la tiramos al patio y cuando llueve, aunque la botella esté acostada como decimos en el alcohol popular, le cae agua ahí se reproduce el mosquitos las barricas que las dejamos tapadas en nuestros patios así que invitamos a la población en sentido general a que tomen medidas en cuanto a revisar su hogar ustedes que son comunicadores por favor, revisen su casa antes de salir de ella para ver si en su patio hay que hará de luz una vez suyo Ramón Morito